hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una tarta de dulce de leche que está riquísima muy fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado es espectacular ya quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la tarjeta de descripción o al final del vídeo comenzamos partimos 250 gramos de galletas y la metemos la picadora la cerramos y los trituramos ahora que tenemos la ponemos en un bol añadimos 70 gramos de mantequilla fundida pero mezclamos todo una vez la tenemos la ponemos en un molde de 20 centímetros de diámetro las tiramos bien que la presionamos intentamos no dejar ningún huevo lo reservamos y seguimos con la receta en un caso a fuego bajo ponemos un libro de leche añadimos preparado de flan que es 130 gramos lo puedes encontrar en cualquier supermercado añadimos 200 gramos de dulce de leche y lo mezclamos de nuevo ahora que está todo integrado añadimos 50 gramos de maicina y lo mezclamos de nuevo poco a poco si vas pisando y ya lo tenemos listo apagamos el fuego y lo vertimos sobre la base mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos le añadimos 100 gramos de dulce de leche la extendimos bien y lo desmoldamos quitamos el papel lo ponemos un plato y ese de bonito queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro y de paso probarlo porque me muero de ganas mira, 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 mira que pinta oh, que textura, que sabor, espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao